Otra vez con Messi, se viene Argentina, la tiene Messi, buena pelota, va, va, Alexis, va, Alexis, ganó, Alexis, la pelota está, Julián, está el primero, Julián, gol, Argentino, sí, carajo, gol, argentino, a los tres del segundo, Argentina, toca para Messi, esto me gusta, a ver si le quedamos ahora, sí, esto me gusta, la tiene, pelota para Lautaro, para Lautaro, Señoras y señores, viene el envío de Messi, cerradito, el primer palo, lo sacaron de la línea y está Lautaro, gol, 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 el toro, y ese toro enamorado del gol, a los 42, agarró el rebote dentro del área, no falla el 22, abierto por la derecha, la pide Montiel, se viene Gio, juega para Di María, va para Lautaro, para Miozay, pero va Lautaro, el toro, gol, 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 argentino, arriba Argentina, en el arranque, y acá Enzo Fernández, Rivo lea Enzo Fernández, pelea Lautaro, va Lautaro, le va a pelear, le va a pelear el toro, le va a pelear el toro, le ganó el toro, le ganó el toro, le ganó el toro, el toro, está, gol, 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 intratable el toro, gol, 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 argentino, Corzo, vio venir al toro, viene Messi, cerradito, la peinaron, gol, adentro, sigue, es gol de Argentina, gol, argentino, la peinaron en el primer palo, solito y sola por el segundo, la pelota está nueva adentro, recontra adentro, arriba la selección, ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Travesaño, la picó! ¡Pegó en el travesaño! ¡Va Minda! ¡Digu, carajo! ¡Bien! ¡Bien, Digu, carajo! ¡Atacó Martínez, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Julián Álvarez! ¡Arriba Argentina! ¡Va Minda! ¡Digu, carajo! ¡Bien! ¡Pero extraordinario! ¡Magnífico! ¡Genio! ¡Ídolo! ¡Solo el silbato va! ¡Alexis, Alexi! ¡Gol! ¡Bien, Alexi! ¡Bien, Argentina! ¡Bien, Alexi! ¡Va Yeboa! ¡Dale, Digu! ¡Dale, Digu! ¡Gol! ¡Dige Boa! ¡Descuenta! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Gol! ¡Argentino! ¡3 a 1! ¡Dale! ¡Que lo tenemos! ¡Match Point! ¡Va Caicedo! ¡Caicedo! ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Se le escurrió! ¡Octamendi! ¡Octamendi! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Octamendi! 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 ¡Arriba Argentina! ¡Se sufrió! ¡Que lo parió! ¡Que lo tiró! Dime. Va de polipica Julián. Va la pelota para Julián. Va la pelota para Aránea. Va la aránea. Va Julián. Va Julián. Va Julián. Va Julián. Va Julián. Vinciana de Argentina. Vinciana de Argentina. Vinciana de Argentina. Goooool. Argentino. Apareció en Aránea. El de los goles importantes siempre está. Siempre está para romper el partido. Como en el inicio de esta copa. Sí, ya la jugó rápido. La domina el lío. Va Messi contra Ustaquio. Amaga el 10. Juega adentro, buena para Depol Linda de Depol, Linda de Depol, de centro atrás Linda y ahí justito llegaron Le queda el sol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ya repasaremos la posición de Messi Por ahora, Argentina Le gana Canadá 2 a 0 Hay que ver la línea en el momento Y esto es, pero Doblemente habilitado Otra vez para Paredes Adentro para Lochenza, Lochenza para Laltaro Va Laltaro, va Laltaro, va Laltaro, Laltaro ¡Laltaro! ¡Si carajo Laltaro! ¡Gol Laltaro! ¡Gol Laltaro! ¡Gol! Una vez más ¡Salud campeones! ¡Salud Argentina! ¡Gol Laltaro! ¡Gol Laltaro! Gracias.